Es un acto de justicia que hace Aguas de Manizales con sus usuarios dada que somos una de las regiones de mayor cultura de pago y nos parece muy bien que retribuya de esa manera es un beneficio real que además dinamiza la economía porque son más de 1800 millones de pesos que no se cobraron y que nosotros como usuarios pues lo utilizamos ajustando para comprar los zapatos para comprar los tenis, para montar en bucetas, haciendo diligencias para hacer muchas cosas que al comprar reactiva y dinamiza la economía o sea entra al flujo de la economía es un hecho muy bueno para la ciudad